Música Se lo informamos al señor presidente de la república y todos los que conocen a nuestro señor presidente saben la conectividad que hay entre su corazón y el pueblo dominicano la respuesta fue un sí automático asuman y den la cara, vayan allá y que a ellos no les falte nada La compañera y hermana Scarlett Bersant que se mantiene permanentemente preocupada no importa el lugar, ni el sitio, ni la provincia, ni el municipio, donde sea buscando y gestionando como se llama la institución que ya diría, gestión presidencial Música Música